¿Qué tal mis estimados estilócratas? ¿Qué tal amigos del canal y visitantes del canal? Yo soy Ricardo Domínguez y les quiero darle bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Y vamos a continuar con el tema del lenguaje corporal porque quiero ser muy insistente en esto. En una comunicación, la que sea, el lenguaje verbal vale 20% y el otro 80% es lenguaje estrictamente corporal. Y hoy quiero hablarles a ustedes del lenguaje de las manos, particularmente en el caso de que vayan ustedes a hacer una entrevista de trabajo, ustedes a entrevistar o ustedes a ser entrevistados o que vayan a cerrar una negociación de cualquier género con alguien. El lenguaje de las manos es algo muy importante. Y lo primero que les sugiero es que, al presentarse, sean ustedes los primeros en estirar la mano y la mano se estira de frente. No se estira ni hacia arriba ni hacia abajo la palma, sino de frente perpendicular al piso para que sea un apretón breve pero fuerte y que se sienta. Ahora bien, hay cosas que no se deben hacer con las manos. Tener los dedos entrecruzados es señal de desconfianza. Tener los brazos cruzados y las manos escondidas es también una señal de absoluta desconfianza y eso deben desecharlo por completo. Hacer un 4, o sea, esto tampoco es correcto porque genera también una absoluta desconfianza por parte de quienes lo están oyendo. Ahora, ojo, esto es para ustedes los que están hablando, pero también es para que ustedes observen a la persona con quien están ustedes hablando y observen también el lenguaje de las manos de ellos para que sepan a qué le están tirando. Es conveniente hacer una cúpula así con las manos porque esto de alguna manera en el inconsciente crea un sistema de empatía, un ambiente de empatía y de colaboración mutua. Ahora, señalar con el índice o señalar con el pulgar es algo que no debe hacerse nunca. Si la otra persona lo hace, tengan cuidado porque están ustedes con una persona agresiva. Esto es ser agresivo. Esto y esto es ser agresivo con las manos y hay que tener mucho cuidado con ello. También tener las manos volteadas hacia uno no es lo más conveniente. Las manos deben estar siempre volteadas hacia allá con las palmas a la vista de su interlocutor para que su interlocutor sepa que están ustedes hablando con la verdad. Y cuando quieran enfatizar algo no lo enfaticen poniendo la mano derecha en el pecho, siempre la mano izquierda. No me pregunten por qué, pero según los psicólogos la mano izquierda en el corazón implica confianza e implica seguridad a niveles subliminales, a niveles del subconsciente. Y la mano derecha por el contrario implica agresión o falsedad. De manera que cuando ustedes quieran enfatizar algo, enfatícenlo poniendo la mano izquierda en el pecho, no la derecha. Ahora fíjense ustedes bien, si están negociando y su interlocutor tiene los dedos cerrados y las palmas sobre la mesa ya perdieron. Ese es un asunto perdido, ya no vale la pena ni siquiera continuar. Si su interlocutor tiene las manos sobre la mesa pero los dedos separados es que lo está pensando, es que está pensando si negociar o no negociar con ustedes. Ahora, si su interlocutor está así y escuchándolos van de gane. Y si él tiene los dedos separados y no los tiene sobre la mesa, el asunto está cerrado. Ya ganaron ustedes la negociación. Tengan mucho cuidado con estos lenguajes de las manos porque vamos a continuar con ellos. Hay mucho más que decir acerca de las manos. Obviamente, las manos deben estar pulcras, las uñas bien cortadas. Por supuesto, no deben estar sucias. Uno debe estar siempre presente con una pulcritud absoluta en la vestimenta. Pero el lenguaje de las manos que es al que nos hemos referido hoy es apenas la primera parte. Nos faltan muchas partes acerca del lenguaje de las manos porque es el que importa cuando estamos negociando frente a frente con alguien sentados en una mesa. Esto es todo por hoy. Espero que lo tomen en cuenta por si acaso van a pedir otra chamba, por si acaso van a negociar algo, por si quieren comprar o vender algo. Tomen en cuenta cómo van ustedes a usar sus manos y cómo usa sus manos la otra parte. Muchas gracias por su atención y espero de veras verlos en la próxima. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!